Música Música Porque me encantas, porque te amo Porque me juntas, porque te encuentro Que estará a tu lado Se despedina, con tu sorpresa, que te vacina Se despedina, con tu sorpresa, que te vacina Sacrificarme, con tu beso y yo Se de un mar, si estás a tu lado Se despedina, que te estoy enamorado Porque me juntas, porque me encantas, porque te amo Porque me juntas, porque te encuentro Estar, estar a tu lado Conquistador Norteño Conquistador Norteño Conquistador Norteño